Vamos a ver, en mi clase hay 30 personas y 8 son rubias. Vamos a ver, ¿qué fracción de rubias, de personas rubias hay y de morenas, suponiendo que todas las demás son morenas? Entonces, ¿cómo expreso la fracción que indica cuántas rubias hay? Pues de todas las personas que hay, eso es el denominador, 8 son rubias, eso es el numerador, ¿vale? No vale, porque hay que simplificar. ¿Cómo se simplifica? Dividiendo, ¿vale? Entonces, 8 entre 2 y 30 entre 2. Y ya no se puede simplificar más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 4 es 2 por 2 y esto es 3 por 5. No se puede simplificar más. Ahora, para saber la fracción de morenas, ¿qué hago? Pues resto todas las personas que hay menos las que son rubias. Y me queda que hay 22 morenas. ¿Qué fracción de morenas hay? 22 entre 30. ¿Se puede simplificar? Sí, entre 2. Y queda 11 partido 15. Fácil, ¿no? Una cosa que se puede ver, tú, aparte de lo que te pidan, puedes llegar a conclusiones, haciéndote preguntas. Fíjate que si yo sumo 4 quinceavos más 11 quinceavos, da 15 quinceavos, que es toda la clase entera. Las rubias más las morenas tienen que ser toda la clase. ¿Vale? Las rubias más las 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 más las